Hoy hablaremos de Pedro Páramo, la novela mexicana más célebre en el mundo. Se ha traducido a más de 40 idiomas, además de haber sido elogiada por grandes figuras de la literatura, como Gabriel García Márquez. Yo nunca le pregunto a un escritor por qué no escribe más, pero en el caso de Rulfo soy mucho más cuidadoso. Si yo hubiera escrito Pedro Páramo, no me preocuparía ni volvería a escribir nunca en mi vida. Jorge Luis Borges Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. Andrés Enestrosa La admiración por la obra de Rulfo es unánime. No se registra en torno a Pedro Páramo una sola discrepancia que ataña a su esencia. Se la elogia como una gran novela que es. Sus repetidas ediciones son el mejor signo de su calidad superior. En diez años el Fondo de Cultura Económica la ha editado hasta siete veces, la primera en 1955, la séptima en 1965. Sus valores residen en el libro, no le vienen de fuera, están adentro, elogios y diatribas, en nada le tocan, si bien ayudan a su mejor y más correcta calificación. La novela de Pedro Páramo puede dividirse en dos partes. La primera es una historia lineal y comienza cuando Juan Preciado le promete a su madre en su lecho de muerte cumplir la promesa de ir a Comala y buscar a Pedro Páramo, su padre. El abandono en que nos tuvo hijo, cóbrase lo caro, así lo haré. Porque no se preocupó por ellos, dejó que se marcharan y los olvidó para siempre. Porque Pedro Páramo se casó con Dolores Preciado por conveniencia, para obtener sus tierras y no tener que pagarle la gran deuda que su familia tenía con las Preciado. En su camino rumbo a Comala, Juan encontró un arriero llamado Abundio Martínez, quien le cuenta que él también es hijo de Pedro Páramo y que éste murió hace ya mucho tiempo. Ambos se dirigían hacia Comala, aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Al llegar, Juan se dirigió a la casa de Doña Eduviges, por recomendación de Abundio, quien le dijo que la buscara para alojarse. Encontró la casa y antes de tocar la puerta, ésta se abrió. Eduviges Diada lo invitó a pasar. El interior estaba ocupado por la penumbra y las pertenencias de aquellos que se fueron del pueblo y jamás regresaron. Doña Eduviges le dijo que su madre le avisó que él llegaría. Lo llevó hasta el cuarto solitario que tenía al fondo. Era un cuarto vacío, sin un petate siquiera para dormir. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón para el cansancio, le dijo. Ella le platicó que fue amiga de su madre y lo invitó a comer algo antes de acostarse. De pronto nos presentan una memoria de Pedro Páramo cuando jugaba con Susana San Juan en la loma con un papalote. Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío. Pedro Páramo miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos y cada que respiraba suspiraba y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. Pedro Páramo amaba a Susana San Juan desde su niñez, pero ella se fue del pueblo con su padre y él esperó por treinta años hasta conseguir poder y dinero para tenerla. Mientras tanto, Juan le dice que llegó a su casa porque Abundio le encargó que la buscara. Doña Dubíges le cuenta sobre Abundio y cómo fue que quedó sordo por un accidente y que a raíz de eso también dejó de hablar. Le dice que él era cartero y también quien le mandaba gente porque ella le daba su buena propina. Finalmente, Doña Dubíges le dice que no pudo ser Abundio el arriero que encontró en su camino porque él ya murió. También le platica cómo es que casi se vuelve su madre, pues Dolores le pidió que se acostara con Pedro Páramo en su noche de bodas. Todo por una superstición de que no debía tener intimidad mientras estuviera brava la luna. Dubíges accedió a hacerle el favor a su amiga y aquella noche se acostó con Pedro Páramo, pero él estaba tan cansado por la fiesta que se quedó dormido sin hacer la suya. Esta pobre mujer, sentada frente a Juan Preciado, de aspecto lúgubre, tuvo muchos hijos, pero todos de hombres distintos. Todavía seguía penando, pues muchos años atrás se había quitado la vida. Luego de confesarle aquel secreto sobre su madre, Doña Dubíges se distrajo un momento, oyendo el galopar del caballo de Miguel Páramo, dirigiéndose a la media luna. Entonces se acordó de él. Miguel Páramo fue el único hijo reconocido por Pedro. Se le entregó el padre Rentería en brazos, porque su madre había muerto al darlo a luz. Lamentablemente se descarrió muy joven, cometiendo crímenes, entre ellos el asesinato del hermano del padre Rentería y múltiples violaciones. Una de estas víctimas fue Ana, la sobrina del padre. El joven Miguel murió en un accidente, montando su caballo El Colorado, sin darse cuenta cómo, solamente se extravió y entró en un humo interminable que lo llevó a su muerte. Su espíritu fue a visitar a Dubíges de Hada. Ella lo hizo caer en la cuenta que estaba muerto y lo mandó a descansar en paz. Pero al parecer, la pérdida de su hijo no le dolió mucho a Pedro Páramo, pues en el velorio estuvo muy tranquilo, sin derramar lágrimas. Mientras que el padre Rentería, hervía de cólera al saber que estaba oficiando la misa del hombre que más odiaba por haberle hecho daño a su familia. Antes de retirarse de la iglesia, Pedro le pidió que perdonara a su hijo, por lo que se rumoraba había hecho, y para expiar su culpa, le dejó varias monedas de oro. El padre las tomó con amargura y deseó que fuera condenado. Luego se fue a la sacristía para poder llorar. Luego de conversar con Doña Dubíges, Juan Preciado se dirigió al cuarto que le había asignado para dormir. Durmió mal y a pausas, por los gritos de Toribio Aldrete, un hombre ahorcado en ese cuarto hace muchos años, por orden de Pedro Páramo. Esos gritos dejaron intranquilo a Juan. Poco después, oyó que abrían la puerta. Pero no era Doña Dubíges, sino Damiana Cisneros, quien fue a buscarlo para invitarlo a dormir en su casa. Ella fue la caporal de las sirvientas en la media luna. Se ganó ese puesto porque una noche no permitió que Pedro Páramo se acostara con ella, y gracias a eso consiguió el respeto de su patrón. Además, cuidó de Juan Preciado cuando éste nació, y fue la última persona en ver a Pedro Páramo antes que se extinguiera el fuego de su vida. En el camino, Damiana Cisneros le cuenta a Juan sobre los ecos que se oyen en el pueblo, y después de hablar sobre la muerte de su madre, Juan le pregunta si está viva. Pero en ese momento, también a Cisneros desaparece, dejándolo solo en el pueblo. Él queda muy agobiado por todo lo que ha vivido últimamente, y piensa en regresar. Pero en ese momento, un extraño le toca a los hombros, preguntando, ¿Qué hace usted aquí? Y Juan contesta, Vine a buscar a mi padre, evitando decir el nombre de Pedro Páramo. Ese hombre lo invita a entrar a su casa. Juan ingresa y observa que la mitad del techo estaba caído. Ve a una mujer que se encontraba desnuda, al igual que el desconocido, acostada sobre una cama de otate. Su ropa estaba encima de una vieja silla. Cruzaron unas cuantas palabras, y Juan Preciado se queda a pernoctar con ellos. Durmió en el suelo, y despertó a mediodía. Junto a él había un tarro de café, lo sorbió, y conversó con la mujer. Ella le confiesa que su hermano la volvió suya, y que deben tener descendencia para poblar el pueblo. Sabe que eso está mal, y que su relación es un pecado. Juan Preciado, de pronto regresa Donis, que había salido a buscar un becerro, y le dice a su hermana que no va a dormir con ella, porque en la noche saldrá nuevamente a buscar al becerro. Juan Preciado le dice que aprovechará la luz que queda para marcharse del pueblo. Sin embargo, Donis lo persuade para que se quede a pasar la noche, y le promete que mañana él mismo lo encaminará. Mientras está acostado, Juan oye entrar a otra mujer, y salir con cuidado para no despertarlo. Después, despierta acostado, en la sucia cama de Otate, con la mujer dormida a su lado. El olor nauseabundo a orines, hace que él se levante de la cama. La mujer le dice que sobre las brasas dejó un pedazo de cecina, y unas tortillas para que calme su hambre. Luego de comer, Juan vuelve con intención de dormir en el suelo, pero ella lo convence para que se acueste en la cama con ella. El calor y el sofocamiento le obligó a levantarse y salir a buscar aire fresco, pero la sensación de ahogo lo dominó, y el igual que Miguel Páramo, de pronto ve una nublazón y se pierde en ella. Con dificultades llega a la plaza, apoyándose de las paredes, perseguido por los murmullos que provenían de las grietas y descarapeladuras. Intenta llegar donde oía el fragor de gente, para apaciguar el miedo que comenzaba a sentir, y aquella sensación de frío que reemplazó el calor. Mientras avanzaba, continuó oyendo los murmullos, y pudo escuchar que decían, ruega a Dios por nosotros. En ese momento, Juan muere cagado del miedo que había estado aguantando desde que llegó a Comala. Así termina la vida de Juan Preciado, sin conocer nunca a su padre, sin cumplir la promesa que lo llevó a la fatalidad, enterrado en un pueblo que sabe a desdicha. Su trágica historia, la del tiempo lineal, está contada, y con ella la mitad del libro, que en mi opinión es la mejor. Hasta este punto termina las apariciones de las ánimas en pena, pero Juan Rulfo utiliza un recurso muy ingenioso para continuar la historia. Los personajes nos cuentan los hechos que nos faltan por conocer desde su sepultura. Dorotea, quien se encuentra enterrada junto con Juan Preciado, cuenta su desventura, dice que murió porque su salud estaba menguada, y la gente que le daba caridad se fue del pueblo. En vida creyó haber tenido un hijo, pero en realidad fue un sueño solamente, porque en otro sueño descubrió que era estéril. Su alma se encuentra en pecado, porque ella fue la mujer que le conseguía a las muchachas a Miguel Páramo a cambio de alimento. Lucas Páramo no confiaba en su hijo, decía que era un inútil y un flojo. Murió por una bala de rebote, en una fiesta en la cual era el padrino, y como consecuencia, Pedro Páramo asesinó a casi todos los asistentes. Como venganza, pues no descubrió al auténtico homicida. Fulgor Sedano, el capataz de la media luna, primero trabajó con don Lucas Páramo, luego de morir su patrón, pasó a ser la diestra de Pedro, encargándose de asesinar a Toribio Aldrete, y engañar a Dolores Preciado para que se cansara con don Pedro. Finalmente, Fulgor Sedano es asesinado por los revolucionarios, en el rumbo de los vertederos. Antes de matarlo, le anuncian que se van a apropiar de las tierras de Pedro Páramo. El padre rentería, le guarda un profundo odio a Miguel, por lo que se rumora le hizo a su sobrina y a su hermano. Es un personaje que se siente en conflicto consigo mismo, porque sabe que quienes le dan para comer son los ricos, y a ellos les perdona sus pecados por conveniencia, mientras que con los pobres no es igual de justo. Al final de la novela, se une a la revolución cristera. Damacio, alias El Tilcuate, Don Pedro le regala el rancho de la Puerta de Piedra y unas vacas, le ordena juntar gente para que se integre con los revolucionarios. Justina Díaz, es la nana de Susana San Juan, cuidó de ella desde su nacimiento, le vio dar sus primeros pasos, volverse mujer, la acompañó cuando quedó huérfana y estuvo al pendiente de Susana hasta su muerte. Bartolomé San Juan, es un minero que se fue de Comala, junto con su hija Susana hace 30 años. Debido a que estalla la revolución y que ellos vivían alejados, no le queda más remedio que aceptar la propuesta de Pedro Páramo e instalarse en su casa. Bartolomé sabe de las intenciones de Pedro y lo que le depara el destino. Regresa a trabajar a su mina a la Andrómeda, allá en la sierra, donde es asesinado por orden del malvado Pedro y durante dos días, su espíritu visita a Susana San Juan para despedirse. Ahora, mi personaje favorito, Susana San Juan, cuyas apariciones son los fragmentos más bellos de la novela. Todo en torno a ella es poesía y misterio. Fue la segunda mujer de Pedro Páramo, por la cual se volvió rico y poderoso, la que mandó a buscar sin tregua hasta encontrarla. Tuvo que eliminar a su padre para quedarse con ella, pero a pesar de tenerla a su lado, la mayor parte del tiempo, Susana dormía pensando en Florencio, su esposo muerto, a quien extrañaba mucho. Pedro Páramo no la pudo poseer por su condición mental, que deterioró poco a poco su salud. Lo único que pudo hacerle fue contemplarla, imposible, imposible a sus garras, hermosa, ajena a lo que pasaba en este mundo, perdida en sus sueños sin sosiego. La luz de su vida se apagó al igual que la de esa ventana que había permanecido encendida todas las noches durante más de tres años. Murió sin arrepentimiento. El 8 de diciembre, las campanas lo anunciaron al amanecer, repicando de día y noche, día tras día sin cesar. Aquel alboroto de campanas atrajo gente de otros pueblos y al final terminaron armando una gran fiesta. Pedro Páramo juró vengarse de aquel pueblo por no respetar su duelo. No hay modo de que se vayan, no hay modo de hacerles comprender que es un duelo. Oyen las campanas y creen que es día de fiesta. Me cruzaré de brazos y comala se morirá de hambre. Pedro Páramo fue un hombre ambicioso que consiguió apoderarse de las tierras aledañas a la media luna con artimañas que eliminó a aquellos que estorbaban en sus planes sin remordimiento. Pero también sufrió la muerte de su padre y la de la mujer que anheló toda su vida. La pérdida de Susana San Juan lo consumió vivo pero no murió de amor sino de las puñaladas que le propinó a Bundio Martínez aunque nunca se precisa cuántas fueron ni en qué zona las recibió. Esto sucedió cuando Bundio Martínez otro de sus hijos ilegítimos fue hacia la media luna a pedirle ayuda para enterrar a su esposa. Pero Pedro Páramo se negó y a Bundio quien se encontraba bastante borracho estalló de cólera y lo apuñaló. En mi opinión es la parte que no me gusta de la novela porque me parece absurda y explicaré por qué. Después de que hirieron de muerte a Pedro Páramo transcurre demasiado tiempo pues también la Cisneros se desmaya unos peones la llevan cargando hasta dentro de la casa luego se llevan a Bundio para que rinda cuentas por el asesinato que acaba de cometer y en todo este tiempo él aún permanece vivo después Damien la Cisneros regresa a preguntarle si quiere almorzar es irracional pensar que después de que lo acuchillaran en lugar de hacer algo por detener la hemorragia lo único que hace es preguntarle si quiere comer él contesta que ya va y ahora sí después de que sucede todo esto todavía consigue levantarse dar unos cuantos pasos pero su cuerpo ya no le responde y se desploma y en el suelo su vida llega a su fin si te gustó el video apóyame compartiendo dejándome un like y para que no te pierdas mi contenido suscríbete espero que regreses pronto